¿De superficie? ¿El metro? ¿De superficie? ¿El metro? ¿Pero cuadrado? ¿Y luego el volumen? ¿Por encima cuáles son los múltiplos del metro? ¿A la derecha? ¿De cabeza cuadrada? ¿A la derecha o a la izquierda? ¿No era así? ¿Ahí sí? Esto metro cuadrado y kilómetro cuadrado Decimiento cuadrado Decimiento cuadrado y decimiento cuadrado ¿Y el área y eso qué es? El área en... Bueno, HA en HM Muy bien, HA en HM A debajo de la... Un área es un decámetro cuadrado Y se va debajo de metro ¿Cómo se pasa? De aquí a aquí De 100 en 100 De 100 en 100 ¿Pero qué hago? ¿Multiplicado o dividí? Cuando baja a la derecha Multiplica Y cuando baja a la izquierda Divide O Corro la coma Si multiplico a la derecha Y se divide a la izquierda Tengo un campo de De 83 hectáreas Y 51 áreas Y otro campo De 4,5 hectómetros cuadrados Y 3,6 decámetros cuadrados ¿Cuánto tengo entre los dos campos? Pues Yo lo que hago es una tabla Porque es que me ha hecho un obligatorio tabla Muy bien Me parece perfecto Haces una tabla, ¿no? Sí Aquí es que no nos hace falta más Y en cada cuadrito Van ¿Cuántos números? Dos ¿Y hago como una carretera? ¿Una carretera? ¿Por qué? Si son hectáreas Ha dicho que las hectáreas ¡Eh, eh, eh! ¡Extómetro! No, ha dicho ¡Eh, eh! Ha sido ella, ¿no? No, ha sido José ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Lo sé, ¿qué haces? Y... ¡Ah, que hay que pasar, ¿no? ¡Eh, psss! En área mismo Vale O a 45 4,5 Lo pongo en hectámetro Pero le quito la coma Está equivocado Está caído con todo el equipo 3 decámetro Coma 6 Te he pillado Iba a pillarte Te he pillado Sería 6 4 10 Me llevo una 1884,6 áreas ¿Vale? Fíjate en esto Y ahora ponte a hacer ejercicio como una loca ¿Por qué te voy a sacar más? ¿Qué te voy a sacar más?